Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ayer en el Senado de la República, tras una sesión de casi 14 horas, se aprobó esta propuesta que salió de su administración para que la Secretaría de Defensa Nacional se haga cargo, administre a la Guardia Nacional. En esta sesión larga hubo mayoría de votos a favor, hubo dos abstenciones. Una de esas abstenciones fue la del senador Ricardo Monreal, quien también en estos días pasados, hace poco, se habló que presuntamente buscó negociar con la oposición desde esta votación, de esta propuesta, como la dirección de la mesa directiva en el Senado. Preguntarle, señor presidente, ¿cómo vio la jornada en el Senado de la República?, ¿cómo vio el actuar de los senadores?, ¿y qué opinión le merece el actuar del senador Monreal? Si particularmente está bien, ha manifestado que todos los legisladores, representantes ciudadanos son libres, pero negociar con la oposición para buscar dirigir la mesa directiva del Senado, esta iniciativa que ha manifestado su importancia que tiene, ¿qué opinión le merece?, ¿cómo vio a los senadores?, ¿cómo ve el caso del senador Monreal? Bueno, yo agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley, eso es lo más importante, el que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, la Guardia Nacional, tenga el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es muy importante, porque lo he dicho varias veces y me voy a seguir repitiendo. La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió, se echó a perder, fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos. De ahí salieron, García Luna, Palominos, todos esos. Yo no sé cómo hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional tenga disciplina, profesionalismo, fundamental, terrencia, garantiza, considero, measuredión para que no sea sus hostes, Que se respeten y no se violen los derechos humanos. Me tiene anonadado, diría mi paisano, santa María, sorprendido. La actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía. De repente, quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos. Son unos reverendos farsantes. Entonces, qué bien que la mayoría de los legisladores actúan en forma consecuente. Que no saben, ayer lo repito, de que García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, su brazo derecho, y ahora no sólo lo digo yo, lo dice lamentablemente un expresidente de Francia, digo lamentablemente porque los extranjeros no tienen por qué meterse en lo que corresponde a los asuntos nuestros, pero duele que tenga razón. Entonces, ¿cómo nos van a comparar? Allá andan los de derechos humanos de organismos internacionales, que guardaron silencio cómplice durante todo el periodo de masacres y de torturas y de protección a las bandas del crimen organizado. Y ahora, muy preocupados por la militarización en México. ¿Por qué no se preocuparon cuando eran más los muertos en los enfrentamientos entre la policía, las Fuerzas Armadas y los civiles, eran más los muertos que los heridos y que los detenidos, porque la orden era mátalos en caliente? Y ahí están los datos. ¿Cuándo Naciones Unidas se pronunció? Estos organismos que supuestamente defienden derechos humanos, casi todos esos organismos integrados por gente de derecha de distintos países del mundo, puro conservador, acomodaticio, porque ganan muchísimo dinero por simular, por fingir, por jugar el papel de alcahuetes de gobiernos autoritarios. ¿Qué está haciendo la ONU ahora o estos organismos con la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Qué hicieron para evitarla? ¿Lo que están haciendo ahora para detenerla y que no siga el sufrimiento de la gente y los desplazados y todos los que sufren los pueblos por las crisis económicas originadas por esa guerra y por otras? ¿Qué hace? ¿En qué está convertida la ONU? ¿En un florero? Ya es tiempo de que haya cambios y ya basta de la simulación y de la hipocresía.